El agua es fuente de vida, que desde tiempos inmemoriales ha estado vinculada a las emociones. Y esa emoción que sientes al descubrir algo nuevo, es el vehículo que dejará grabado en tu corazón un recuerdo inolvidable. Encontrar en tu camino un lugar con abundante agua es símbolo de buen augurio, que te llenará de emociones y te dejará sin palabras. Colecciona emociones en baños de Montemayor.